Reto de la base contra infinitos Juego X en Brookhaven, van a pasar muchas locuras, así que espero que hayáis todos muy preparados. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir Robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo Todo Roblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. Todo Roblox, una página hecha para vosotros. Links en la descripción. Os va a encantar el vídeo de hoy. Recuerda que puedes suscribirte, voto suscribirse para formar parte del Team Loki. Si lo estás, muchas gracias y si no, ¿a qué esperas? Y recuerda utilizar el código Loki en tu compra de Robux. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Bueno gente, ya estamos en un nuevo servidor y vamos a ver qué locuras podemos hacer en el día de hoy. Espérate, espérate que no me creo lo que estoy viendo, que hay un montón de juegos. A ver, que hay un millón, cien mil, diez mil, veinte, no lo sé, pero son un montón. A ver, cuidado Loki, porque creo que van a querer carne humana y el único que pare de ser de carne humana en este server eres tú. Un poco en cabeza pipa, pero bueno, cuidado, cuidado. Dios, si pare de ser que hay hasta un padre que es enorme, es el padre de todos los juguigukis. Díos, vale, esto es muy peligroso. Hay que intentar sobrevivir en este server. Espérate que se ha quedado uno por aquí detrás. A ver qué dice. Yo ayer maté. Ah, deja que lo miro. Ah, vale, está consultando en el móvil. Bueno, mucho cuidado. Ahí se van todos, no se le van. Ojo que vienen, ojo que vienen. A ver, a ver, Loki, escóndete. Tienes que sobrevivir esta noche aquí en el server lleno de juguigukis. Hacía tiempo que no me encontraba con tantos, con juguigukis. Y hoy, mira, hay un montón. Hay cien mil, no sé, no los he contado. Hay bastantes. Vale, cuidado, cuidado. Vamos a estar siguiéndoles todo el rato. Ah, mira, hay uno que se queda ahí como empanado. Estaré preparado para la próxima víctima. Bueno, pues espero no ser yo. Así que mucho cuidado. Vale, los demás se van por allí. Se van al centro comercial, que van a hacer ver una peli, ir al gimnasio. Seguro. Y tiene una cara diabólica de Moji. Vale, cuidado, Loki. Esto es una misión muy importante para el team Loki. Tienes que sobrevivir. La gente confía en mí. Espero que sí. Los vídeos de estos encantan. Así que vamos. Vale, llega el último por ahí. Están... Ah, que se están comiendo una pizza. Cuidado, que hay uno que se va para la derecha. Vale, cuidado, cuidado. Vamos a escondernos aquí en la planta. Hola a todos. Yo hay una planta. Me encanta hacer la fotosíntesis. Vale, cuidado que viene el padre. Cuidado que viene el padre de todos. Dios, es que es enorme. Vale, vienen todos. Uno tiene un arma. Otro va con un hoverboard. Otro tiene un hacha. Dios, son gente muy peligrosa. Son monstruos muy peligrosos. Y hay que tener mucho cuidado. Vale, no queda nadie más. No hay que tener mucho cuidado porque se queda alguno por detrás. Y nos veis. Vale, ahora, ¿dónde van? Todos siguen al grande. Todos siguen al padre. Parece ser que es el más importante. Vale, cuidado que van por ahí. Métete por aquí detrás. Esto es peligroso. Me van a ver. Y me van a querer cocinar caldo de pollo de Loki. Puede ser increíble. Vale, vale. Se van para allí. Vale, vale, vale. De momento no se han percatado de mi existencia. Así que genial. Están todos ahí reunidos. Vamos a seguir. Siguiendo desde donde van ahora. Siempre hay uno que se queda el último. Pobrecito. Por eso saque el hoverboard. Por eso saque el patinete. Vale, cuidado, cuidado. Por favor, hay que aguantar. Vale, creo que van al cementerio. Un gran sitio para esconderse. No para estar allí. Y el otro con el móvil. Madre mía, no para. Hay uno que está súper enganchado. Y sigue con los símbolos, con los emojis diabólicos. Me estás dando un poco de miedo. Bueno, aquí están todos en el cementerio de noche. Gran combinación para hoy tener unas pesadillas increíbles. Que me persigan 100.000 Juegos y que me quieren matar. Mira, ahí los tenemos. Se están comiendo unos bebés. Sí, se están comiendo unos bebés. Bueno, pues que los aprovechen. Pobrecillo Jeremy. Pobrecillo, yo qué sé. Sofía, se están comiendo a todos los bebés de Bruja. Y ven. Vamos a tumbar aquí para que no nos vean, ¿vale? Y vamos a ver todo lo que van a hacer. Coman cada uno. Bueno, pues que os aproveche de verdad. Por favor, no tengáis mucha hambre. Porque no quiero que me comáis a mí. Porque hay una lápida que pone Loki. Vale, esto ya no me lo esperaba, ¿eh? Por la siguiente. Vale, ya buscan más comida. Pero si acabáis de comer. ¿Habéis comido? ¿Habéis merendado con tanto que habéis comido? Bueno, pues ahí se van algunos. Y hay una que está ahí. Y le da a mi lápida. Le da con el hacha. Bueno, bueno, bueno. Cuidado, Loki. Que hay gente muy peligrosa. ¿En serio? Que vienen, que vienen. Yo estoy aquí tumbado. Vale, aquí estamos bastante bien escondidos, ¿eh? No nos pueden ver. Bueno, si se fijan mucho, sí. Pero vale. Vale, vale. Genial, genial. Se van a donde van. A donde van a la escuela. ¿En serio? ¿Juego en la escuela? Esto y el otro. Sí, con los símbolos, con los emojis diabólicos. Tengo mucho miedo. Vale, se han metido a la escuela. Míralos. Que ahí tenéis clase de matemáticas, de inglés o de música. Mira, nos están buscando ahí gente en la escuela. Claro, porque los niños supongo que van a ir a la escuela. Entonces, pues nos están buscando. El mayor está mirándome a mí. Vale, pensaba que sí. Pensaba que habíamos juntado miradas. Vale, cuidado, túmbate, Loki. Cuidado que no te miren. Que no te vean. Porque si no, te van a querer comer. Y te van a convertir en una pizza. Mejor nos cambiamos. Vale, chicos. Me he convertido en un cactus. Así no me verán. Bueno, o puede ser que sí. Están saliendo ya. Vale, vale. Vale, aguantamos, aguantamos. Espero que nadie se haya quedado por aquí. Ningún monstruo, ningún juego aquí. Vale, genial. Entonces, podemos seguir sobreviviendo en este servidor lleno de juego. Y nos tendremos que enfrentar a ellos al final. Tengo mucho miedo. Mira, por ahí está el mayor. Ay, ay, ay. Como me cruce con él. Vamos a tener muchas pesadillas. Vale, vale, Loki. Cuidado. Tengo cuidado, por favor. Nos alejamos un poquillo. Y ahora vamos a buscar por aquí en el hospital. Ahí acabo de ver a uno que se queda siempre por detrás. Vale, se van por allí. Ok, chicos. ¿Queréis que nos enfrentemos a ellos? ¿O que se den cuenta de que estamos aquí? Esto es un poco peligroso. Pero mira, lo vamos a intentar. Vale. Hola, buenas. Estoy llamando. Vuestra atención. Están buscando. Están buscando algo. Parece que alguien ha visto algo. Vale. Aquí estoy. Y mira, vale. Creo que estás dado cuenta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Espero que estéis pasando una gran velada. Corre, corre, Loki. Que te persiguen. Bueno, te persiguen todos, ¿no? Vale, tremendo, tremendo, tremendo. No quieren hablar conmigo, ¿no? Solo quieren matarme y comerme. Genial. A ver si alguien puede hablar y, no sé, llegar a un acuerdo. Vale. Mira, aquí tenéis una persona. Aquí tenéis una persona muy, muy fachera. Matadla a ella y cómerosla. Esa es vuestra cena. Ahí la tenéis. Vale, corre, Loki. Corre, te persiguen un montón. No mires atrás. Mira, aquí tenéis en el supermercado. Platanos, doritos, chocolate, de todo. Solo quieren a Loki. Solo quieren a los humanos. Pues nada, corremos. Corre, Loki, Loki. Corre, Loki. Que no te persigan. Vamos, vamos. Me estoy volviendo loco siempre. Corriendo en todos los vídeos. A ver, nos podemos esconder aquí en el árbol. Vale, soy un árbol y me encanta ser un árbol. Me acaban de ver, pues, esconderme un árbol. Loki, eres un cabeza pipa. Y hay un juego y con una bicicleta. No me preguntéis por qué. Vale, vamos, vamos. Aquí también tenéis en el Starbrook. Tenéis grandes comidas. Tenéis grandes dulces. Tenéis, pues, magdalenas. Tenéis donas. Corre, corre, corre. Que no te pillen. Me siguen persiguiendo. Ahí tenemos al padre. Dios, Dios. Mátenlo. ¿Cómo que mátenlo? Si soy muy buena persona. Huele a comida. Pues claro, si estás en Starbrook, huele a dulce. Y ahí tenemos al dentista. Pues si queréis ir. Vale, hay que despistarlos. Hay que despistarlos. Vale, nos quedamos aquí con tres. Vamos para la casa. La tengo aquí puesta. Corre, corre. Creo que si cerramos la casa nos da tiempo. Pero es que creo que los tenemos muy cerca. Así que a lo mejor entran. Así que creo que habrá que convencerles, ¿eh? Vale, vale. Vamos a entrar rápido. Corre, corre. No mires atrás. Tú ya está. Entra. No hace falta que cierres. Y ahí los tires, ¿vale? Has entrado con tres. Faltan muchos. Vale, vale. Pues vamos a hablar con ellos y a convencerles. A ver. Hola, señores. Hola, señoras. ¿Cómo estáis? Esperen. Tengo pizza para todos. Yo, mira. Os doy un poco de pizza. Soy bueno. No me coman. Os doy pizza. Y así, pues, no tendréis hambre. Y no me comeréis. Y podremos sobrevivir. Genial. Luego, chicos. Tengo una idea cuando estén todos que vais a flipar. Vale, pues mira. Una pizza para ti. Otra pizza para el de alarma. Y otra pizza para un hui hui que tiene mochila. ¿Que has ido a clase o qué? Esconde el hacha. No quiero ver ningún hacha. Y ahí para ti. Ah, vale. Y me da unos doritos. Muchas gracias, eh. Muy amable por tu parte. Bueno, pues nada. Y los demás, ¿dónde están? Porque aquí falta mucha gente. Eres muchos. Y no me gustaría que se fueran metiendo poco a poco sin avisar. Les voy a mandar un mensaje para que vengan. Hay pizza gratis en mi casa. En la casa 11 hay pizza para los hui hui. Míralos cómo vienen ahora todos. Míralos cómo sabía que iban a venir. Vale, y falta el mayor. Falta el padre. No sé dónde estará. Pero bueno, bienvenidos aquí de Jesucrachas. Ahí lo tenemos, por favor. Cuidado, cuidado. El papá de todos. Por favor, y míralos. Se mete directamente a la casa. Claro que sí. Bienvenido, eh. Vosotros aquí pasar. Dame noob acá. Deciré. Cuidado, cuidado. No me llaméis noob. Porque si no, os manejo a todos. Y aquí nadie entra más. Vale, bueno. Os explico. Tranquilos, por favor. Aquí hay pizza para todos. Así que toma. Otro para ti, otra para ti. Me estoy arruinando de pizzas. Pero bueno, parezco que soy pixero. Y bueno, ahora los tendremos aquí bastante entretenidos. Comeros un pizza y sin hambre. Porque así, comidos la pizza, ya no comerán más carne humana. O eso espero. Así estaréis un poco entretenidos. Y ahora, yo mientras me voy, hay que aprovechar. 3, 2, 1. Ya lo te comeremos. Corremos. Ahora sí que sí. Vamos, corre Loki. Aguanta, aguanta, aguanta. Pégate un sprint. Y míralos. Les he de relacionado, pero no. No funciona. Son muy rápidos. Vamos, vamos, corre Loki. No puede ser, tío. No puede ser. A ver, que os he dado pizza. ¿Me seguís persiguiendo? ¿Que no os ha gustado? ¿Que queréis pizza de carne humana? Pues no, no la tenía en la nevera. Vamos, corre Loki. Vale, vale. Nos escondemos por aquí. A ver, ¿dónde podemos escondernos? Aquí en la zona de las cajas. Aquí tumbado en las cajas. No, no. No me da tiempo. Dios, son muy rápidos. Los tengo aquí todo el rato. Vale, vamos, vamos, vamos. Vamos. Nos metemos por aquí. Genial. Pueden estar Brooks. Aquí tenéis hamburguesas. Aquí tenéis una hamburguesa. No tenéis dulce. Y aquí tenemos el dentista. Que muchos de vosotros necesitáis ir al dentista, sinceramente. Así que os podéis quedar aquí. Yo os invito y que os partan los dientes porque los tenéis muy diabólicos. A ver, yo me voy corriendo. Ahí os quedáis. Vale, vámonos, vámonos. Qué bueno, qué bueno. No sé ni dónde meterme ahora mismo. Vale, podemos ir a centro comercial en muchos sitios para esconderse, sinceramente. Así que vamos para allí. Allí creo que estaremos más seguros. Vale, estamos aquí. Mira, aquí es la zona de las pizzas. Si queréis, no es pizza de carnavana, pero bueno. Y después tenemos aquí el gimnasio, por si queréis entrenar. Y la zona de las hamburguesas. Vamos a escondernos aquí. Vale, creo que solo me ha perseguido uno, el de la mochila. Pues bueno, hola compañero. Mira, tengo aquí una hamburguesa con unas patas para ti. Y con bebida. Así que no me comas, por favor. Y cómete este gran menú que te he preparado. Ahí lo tenemos. Muchas gracias. Que aproveche. Dice gracias. Bueno, pues de nada, eh. Ahí está. Vale, pues tenemos a un panita entretenido ahí con su hamburguesa. Y ahora a ver los demás. Vamos a revisar. Dios, tenemos algunos saliendo de mi casa. Otro por el centro. Otro por la zona del banco. Vale, vale, vale. Tenemos un montón. Mira cómo vienen. Mira cómo viene el padre. Mira cómo viene el más grande de todos. Vamos a escondernos por aquí. Ok, ok. Que no se den cuenta. Pero creo, chicos, que tengo una idea. Por ahí se va el de la hamburguesa. Tengo una idea. Les voy a llamar y vamos a ir a mi casa. Vale, vale. Ahora veréis la idea que tengo. Vale, vengan, vengan compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les invito a mi casa. Vamos a ir a poder hacer muchas locuras. Os invito a dormir. Comer una barbacoa. Jugaremos a fútbol. Haremos lo que queráis. Ah, por cierto. Aquí tenéis el poste. Si queréis comerosla, podéis, ¿eh? Así no me coméis a mí. Aquí tenéis la cena y el poste. Lo que queráis. Vayan a por ella. A ver si van a por ella o no. Sí, sí. Vale, vale. Menos va que yo les he invitado a pizza. Y ahora todo va a la por la otra. Menudos locos estos jueguis. Bueno, ahora sí que sí. Vengan para mi casa. Vamos, vamos. Mi casa va a ser como un hotel de cinco estrellas. Pero con todos los jueguis. Vale, ya estamos por aquí. Ya han puesto hasta camas. Pero bueno, qué rápido. ¿Qué queréis? ¿Que os ponga una serie de Netflix o qué? Madre mía. Bienvenidos a mi humilde morada. A mi humilde casa. Así que vean la televisión. Vale, sí que eso os la haciendo. Están poniendo las camas ya por el comedor. Ok, ok. Vayan ahí poniendo camas porque vais a flipar. Y otro aquí que no sabe qué es esto. Esto es un ordenador. Si quieres, pues mira. Te pongo aquí a jugar. A ver, a ver. Hackearme no. Mensajes no. Te ponemos a jugar a Roblox. Juegui. Juega a Roblox por primera vez. Ahí lo tienes. Vale, por aquí tenemos más. Asociación de la Telegenial o uno con un arma. A ver, por favor. Nos tranquilizamos. ¿Qué podemos hacer aquí? Muchas locuras en mi casa. Por ejemplo, ¿queréis partido de fútbol fuera? No confío en ti. Me dice, eh. Tranquilo, tranquilo. Que no te voy a hacer nada. O, o sea. Ahora veréis la idea que tengo. Vale, partido de fútbol con los juegos. Y si es que en los vídeos de Loki, pues pasa de todo. Me intentan matar. Pues yo, pues juego a fútbol con la gente que me intenta matar. Así que, partiditos, vamos, vamos. A ver quién gana. Después prepararemos una barbacua. Unas hamburguesas para todos. Que es muy buena idea. Y mira qué golazo. Qué golazo de Loki. Número uno. Ahí está. Balón de oro. Vale, genial. Están aquí entretenidos. Messi y Zuhugugi. Están muy entretenidos. Ahora, si queréis, cuidado con las hachas, compañero. Hemos dicho que hachas fuera. Podemos preparar una barbacua para todos. Mientras, y otro me tira balones. A ver, por favor. Mientras podéis ir a dormir, yo os aviso. Vayan a descansar cuando esté la barbacua preparada. Os voy avisando. Y tú, el de arma, por favor. Te estoy vigilando. Deja ese trabuco. Deja ese arma, por favor. Que pareces muy peligroso. Vale, suban a la suite y me esté tirándome pelotas. Bueno, vamos a preparar aquí la barbacua. Tenemos aquí a dos palas que me están, pues, revisando. A ver, señor, puede ir a dormir si quiere. Ya me encargo yo de las hamburguesas. Y el otro por aquí, que me está diciendo que te veo. Y yo también te veo a ti, hombre. Con esos enormes ojos, no mal que me veas. Vale, genial. Ya van subiendo todos. Vale, si no te cierro aquí, eh, compañero. Te cierro. Vale, perfecto. Pues, chicos, tengo la idea. Vamos a quemar la casa. Vamos a revisar que todos los Juvikubis están ya durmiendo, descansando. Vale, ahí están. A ver dónde duerme la gente. En el comedor. Os apago la luz. Así podéis dormir muy bien y plácidamente. ¿Qué soñáis con los angelitos? Buenas noches. A ver, es de día. Pero bueno, buenas noches. Se me antoja comer a Loki. Hice uno por ahí. Bueno, bueno, bueno. Otro por el móvil. Revisando Instagram. Claro que sí. Seguro que ha subido una foto muy fachera. Y aquí uno durmiendo ahí encima. Bueno, pues cada uno duerme donde puede y donde quiera. Vale, ahí está. Genial. Tenemos a Grandullón por ahí. Dios, qué miedo da. Me da mucho miedo grande. Y hay uno que le da a un roommate. No sé por qué. Y se pone a dormir en la cama de mi Loki. Bueno, pues buenas noches. Descalza. Vale, es el momento, chicos. Es el momento. Vamos a quemar la casa con ellos dentro. Y les vamos a encerrar. Y tendremos una victoria de Loki contra todos estos Juy Wuggies. A ver, a ver, que suba. Ya está quemando la casa. ¿Cómo estáis? Y ahora... Vale, vale, vale. Salgo vuelta. Corre, Loki. Corre, corre, corre. Cerramos. Y nos vamos. Ahí os quedáis. Creo que esta victoria es para Loki que enfrente a los Juy Wuggies. Ahí está. Corran. No, no. Ya es demasiado tarde. Está la puerta cerrada. Yo mejor me voy. Que os vaya muy bien. Y hacéis hamburguesas de Juy Wuggies. Dios, pobrecillos. Pues que ellos me querían comer. A ver, vamos a revisar las cámaras. Míralos. Tenemos ahí las cámaras. Ya la gente. Apaga el fuego. Por favor, me muero. Lo siento mucho. Ya nos enfrentaremos seguro. Lo prometo que me vengaré. Uy, uy, uy. Que tengo venganza. Y otro que intenta apagarla. Bueno, cada uno con sus locuras. Pero bueno, lo importante es que hemos sobrevivido a esta locura. A este reto contra los Juy Wuggies. Si queréis más vídeos como estos, suscribiros acá al botón. Suscribirse para formar parte del Team Loki. Si ahora estás, muchas gracias. Y si no, ¿a qué esperas? Porque se vienen muchas locuras y mucho contenido aquí en el canal. Muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.